¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, eh. Pues hoy es un día especial. Es un día especial porque aquí en esto, en Gordon Sin, resulta que... ¡Upp! ¡Hostia! El pobre chaval, yo cuando lo conocí tenía buena pinta, pero ha empezado a correr y se ha quedado así. Las gafas le van grandes. Hoy toca ir en bici. Hoy toca ir en bici. Va a debutar y además aquí está bien porque en Gordon Sin a veces producimos cosas y a veces pues hacemos un poco de usureros. Usureros. Entonces el tío me dijo, mira, tengo una Leopard. Leopard, ¿no? Y claro, yo le dije que está muy bien como Leopard, pero Jaume, yo no lo veía del todo claro. ¿Sabes qué quiero decir? Y le dije, mira, como Cannondale, esta es la que utilizo yo. Y luego me mandó la cabra, la Slice, también para que probara las dos y durante toda esta temporada les dijera a ver qué tal y no sé qué. Y por fin pudiera llevar una bici de mi talla porque la de... está por ahí. La bici de Joseph me iba 15 tallas grande, pues entonces eso. Y hoy Jaume, usurero, usurero, me ha dejado empañada, no, empañada no, empañada, empeñada, empeñada, empeñada su Leopard, Leopardo, y yo le he dejado el tigre. Es un buen cambio. Bueno, para ti, sí, sí. Para los señores de Cannondale no sé, porque también os diré que pillar una cabra con las Merrel, con las Merrel, el tío, porque claro, aún no tiene calas, pero tú te arribará. Y, atención, una cabra con estos pedales. Ahora los estamos aquí montando. De coca y pon. Sí, no, pero no pasa nada porque como Jaume debuta hoy, ya le vamos a buscar la cosa. Después de esto iremos un día a Víctor Carl Samiglia de... ¿Cómo se llama ahora? Yo no lo sé. Que hace un bike fitting, que esté en puta madre. Ciclis Lab, Ciclis Lab. Visto. Borja Estrada, me lo ha recomendado muchas veces. Hombre, gran Borja, gran Borja. ¿Qué dices tú? Joder, lo conozco. Ah, el Borja es verdad, el otro no. Pero iremos a ir con a Ciclis Lab para ponerlo todo a medida, pero mientras, bueno, a ver, Sugoi, que me mandó también la ropa para probarla y todo esto, vamos como un par de gemelas. ¡Vaya par de gemelas! Vamos a hacer un poco de entreno, eso sí, yo hoy pongo la bici, pero ¿quién invita a la paella? Me va a tocar a mí, señora. Ay, 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 a su salud. He puesto unas lagrimillas de Mary Brissard, que dice mi abuela, porque, hostia, si no la subidita esta, ya te digo yo que con suplementación no, no. No. Bueno, primer día de bici de Jaume, y hemos hecho una de las rutas que a mí me gustan más, sobre todo entre semana sin salir de la ciudad, porque claro, la putada aquí es, si un día, yo que sé, sábado o domingo tienes cinco horas, pues de puta madre, te vas a escapar al Monsen, te vas a donde sea. Mira, pero los típicos días que dices, mierda, tengo dos horitas y media, ¿qué hago? Pues esta es una buena opción, porque primero subes hasta, claro, yo vengo de Poblano, de Poblano vas subiendo. Bueno, llegas a la Ronda de Adal, de la Ronda, que yo tiro por Padilla, cuando llegas ahí a Ronda de Adal, subes por la carretera de Altividabo, pasas por Vallvidrera y luego subes hacia Altividabo. Y la clave de hoy es, mira, mira, que hemos subido por aquí, ¿sabes? Hay dos opciones, una que es subir rodeando y llegar por lo que sería la parte de entrada, o venir por aquí, que es más bien la parte de salida, que te pegas todas estas rampas de aquí, por aquí, por aquí. Heavis, heavis, pasas justo por debajo de la antena esta, etcétera, y claro, todo esto que veis aquí, pues, te lo haces de puta madre. Así que, ¿cuánto nos ha salido de rato? ¿Un par de horitas o no menos? Menos, menos. Bueno, claro, con la bajada serán un par de horitas. Horita, horita y algo. Horita, ahorita, sí, es verdad, porque además hemos parado a comprarle el casco. Ah, que por cierto, muy bien esto. ¿Qué? La ropa. Esto. Las bambas no, que son también unas baraxes, pero ya las llevaba el tío, estas no se las he prestado yo. Las gafas, las catitas I wear. Díganle. Y la bici. Joder, pareces mi hermano pequeño que va a querer que... Vale, ¿con esto? No, listo, claro. No, mira, todo mío. Luego supongo que no lo habrás dejado frenazo. Nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Luego lleva un bú, pero eso ya es cosa suya también. Es lo único que llevo mío. Pero tío, que al final vamos a parecer gemelitos. Tú, oye, mira, yo me comprometo a dejarte la canon de los slides y vamos alternando. Unas semanas yo cojo la cabra, otras tú la de carretera o lo que sea. Está hecho. Pero, hombre, ponle unos pedalitos porque como te vea alguien, con una cabra, con los pedales de dominguero. Las Merrell. Y con las Merrell. Con calcetín rojo. Que Merrell muy bien, pero quizá no sería lo más indicado. Bueno, y ahora ya nos queda feria. Que vamos a ir a la feria un rato. No, no, sobre todo, ¿qué paellita, no? Arrozaco. En Los Martínez. En Los Martínez. Bueno, estos no patrocinan nada, pero da igual. Nos vamos a comer un arrozaco en Los Martínez. Bueno, claro, esto quiere decir que ahora tenemos que ir hasta Montjuic. Sí. Que está ahí. La montaña esa de ahí, pues Montjuic, que es montaña pero está más bajo que esto. Con lo cual tenemos que bajar todo y luego subir hasta Montjuic. Pues en fin, esto es una ruta guapa así para fin de semana si tienes un par de horitas. Porque subir desde abajo del todo hasta aquí, luego bajar, irte a Montjuic, subir a Montjuic y dar un par de vueltas por ahí, pues puedes hacer dos horas y pico. Y hasta tres. Y hasta tres, sin que sean muy duras, pero hostia, aquí unos repechones guapos. Que nos paguen algo, ¿no? Por esta recomendación tan buena que hemos hecho. Estaría muy bien. Digamos un número de cuenta y mínimo 200 euros. Si no hay 200 euros, no se aceptan donaciones. Carne en barra, no. No. Pero jamón de estos sí. De bellota. De bellota. Mira, de bellota. De bellota. Coño, que siempre me olvido. En los comentarios de aquí debajo, si conocéis otras rutas por aquí por Barcelona, coño, dejadlas también. Que, 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 que ya no os va a dejar que... No, 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 no Gracias.